Paseo de la Malvarrosa Más multe, más suave, más fresco, más tierno Muy rico el bimis Un concurso que consiste en elaborar una tapa bimis He vuelto por una leuchita de jamón, de jabón, ¡guau! Fantástico Esto lo probaré, no debe de estar mal La gente cada vez está más preocupada por la nutrición El bimis que no lo conocía y tengo muchas ganas de probarlo Bien, ya me lo puedo hacer esta tarde